Atardecer en Siloé, Cali, Colombia. Hoy viernes 6 de mayo de 2022 en este fuerte lluvia. Estable operando normalmente porque no hay rayos ni tormenta eléctrica. Sigue lloviendo fuertemente acá en Siloé, en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Quedémonos muchos, hemos tapado capariminar la velocidad de la pandemia. Llueve fuertemente en Siloé. Seguimos en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. En medio de la lluvia, este es Siloé TV en YouTube, sigue lloviendo. Se va yendo el sol para darle paso a lo que será la noche de hoy, viernes 6 de mayo de 2022. Este es Siloé TV en YouTube, Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Al fondo del cementerio San José de Siloé, en este atardecer frío, acá en la ciudad de Cali, después de un fuerte calor del mediodía. Empezó pues a llover hoy en la tarde. Nerva un poco la lluvia. Estamos en este atardecer pasado por agua, acá en la barriera de Siloé. Hoy, viernes 6 de mayo de 2022, el cable sigue operando normalmente en medio de la lluvia. Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube. Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Pasado por agua, este es Siloé TV. Bastante viento, como ustedes pueden ver el árbol, como se mueve rápido. Fuertemente se mueven en las ramas de este árbol. En este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, esperemos que no pase absolutamente nada. Ningún problema de deslizamiento, ni de borde quebrada, ni del río Cañabragué. Este es un atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Pasado por agua, viviéndolo mucho, usamos tapabocas para eliminar la adversidad de la pandemia. Recuerden que hoy no hay información del Ministerio de Salud sobre los casos de la pandemia. Les hemos esperado otros cinco días. El día ayer dieron el informe del 1 de mayo al 5 de mayo. Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Cuidémonos mucho, seguiremos viendo más videos para todos ustedes. Siloé TV en YouTube. En este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Seguimos en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, con las walas, con el transporte masivo de la ciudad, la gente caminando, la gente en motos. Y en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Atardecer, para los días pasados por lluvia, Siloé TV y Etos, con el transporte masivo de la ciudad, los particulares, la bicicleta, las motos.